Así fueron capturados por la Policía Nacional. Y pese a que algunos intentaron escapar, igual los atraparon. En la zona 8 hay 159 detenidos por vandalismo y delincuencia. 13 de ellos portaban armas de fuego. En el caso de hallárselos culpables, de acuerdo a los elementos de convicción que presentara la Fiscalía, podríamos hablar casi de 9 años de pena privativa y libertad si se acumularían las penas. Solo aquí en el sur de Guayaquil se aprendieron a 67 personas por vandalismo y delincuencia. Grupos delictivos plenamente identificados por la Policía Nacional y también por moradores que señalan que lo ocurrido este jueves es una muestra de lo que a diario luchan en diferentes puntos del sur de la urbe porteña. Algunos habitantes señalan que intentaron evitar los saqueos. Sin embargo, frente a armas blancas y de fuego, no les quedó más que retroceder. Un pandilla de aquí mismo, pero ya nací la gente. ¿Se dedican? Uf, amigo, tráfico, todas esas cosas. Se registraron 532 auxilios en los distritos Portete, 9 de Octubre, Florida. Nueva Prosperina, Esteros, Durán y Pascuales. Recorrimos las calles del suburbio de Guayaquil y así lucen luego de los desmanes. Locales comerciales y pequeños negocios mantienen sus puertas cerradas. Miembros policiales permanecen en estos sitios para controlar cualquier situación. Se les ha dado la recomendación a los dueños de los locales comerciales que por seguridad cierren. El día de hoy atiendan a media puerta o atiendan con bajo las rejillas para evitar los saqueos que tuvimos el día de ayer. Esta tarde en Guayaquil se realizará la audiencia de flagrancia contra todos los sospechosos. Poder ubicar a través de los indicios, cámaras y recolección de información si existen algunas personas que lideren banda que hayan participado en este hecho delictivo. Catalina García, 24 horas.